Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas, ¿qué tal? La Iglesia celebra hoy el decimoprimer domingo del tiempo ordinario. Y como Pedro, digamos desde lo profundo de nuestro corazón, ¿a quién vamos a ir si tú, amado Señor Jesús, tienes palabras de vida eterna? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, ¡qué enseñanza tan difícil! ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo, esto los hace tropezar en la fe, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos en el Señor, Este domingo veintiuno del tiempo ordinario nos congregamos como creyentes en torno al altar para celebrar la centralidad de nuestra fe. Domingo es día del Señor porque el Señor resucitó el primer día de la semana. Después del sábado, que era el último día de la semana. Y desde que el Señor resucitó el domingo, el primer día de la semana, los creyentes nos seguimos reuniendo, nos seguimos congregando para celebrar ese acontecimiento, el de la resurrección del Señor. Hoy es domingo, estamos reunidos aquí para continuar en la historia nuestra fe, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Por eso es importante y necesario que además estén también los hijos y los nietos y la familia. El domingo es el día de la familia, es el día del descanso, de la acogida de la palabra de Dios y de la celebración del misterio de la Eucaristía, del misterio de la fe. Cuando la gente escuchó este relato del Jesús como el pan de la vida, que hemos estado leyendo y reflexionando durante todos estos últimos domingos, capítulo 6 de San Juan, los que estaban escuchándole y que habían venido a buscar comida y que les llenara el estómago de pan, se molestaron. Y decían esa manera de hablar, es molesta, que Jesús es el pan de la vida, que el que come este pan tiene vida, que el que come de este pan no volverá a tener hambre, que este es el verdadero pan que ha bajado del cielo. Pero no entendían o no querían entender. Se cerraron. No cerramos también hoy. Cuando les digo esto y manifestamos esto, nos cuesta creer que Jesús está en la Eucaristía. Tal vez por eso para muchos de nosotros la Eucaristía no dice nada, no significa nada. Tal vez para muchos de nosotros la Eucaristía resulta incómoda, la molesta y hasta para muchos resulta siempre problemático que tengan que ir a misa el domingo o que alguien les diga que deben ir a misa o que la mamá o el papá o la esposa o alguien diga hay que ir a misa. Molesta, causa, es cosor. Pero es que ¿a quién iremos, Señor? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién nos puede calmar el hambre? ¿Quién puede saciar esto que hay en nuestros corazones? Solo tú, Señor, eres el pan de la vida. Y concluye este bello discurso del pan de la vida con una profesión. Señor, ¿a quién iremos? Que lo mismo podamos testimoniar nosotros este domingo. Señor, ¿a quién iremos? Sin ti, desfallecemos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Amado Señor Jesús, nosotros creemos que sólo tú tienes las palabras de vida eterna. Danos la gracia de acoger tu mensaje y de vivirlo como auténticos discípulos tuyos. Amén. Feliz domingo, queridos hermanos. Feliz domingo, queridos hermanos. Feliz domingo, queridos hermanos. Feliz domingo, queridos hermanos. Gracias.